Ven y verás a Galejo, antes de entrar en la villa, parida en un portal lejos la flor de la maravilla. Al son de mi gaiquilla y redurra benejo, cante brasi, baile minguilla, por la madre, y el niño, y el viejo. Cante brasi, baile minguilla, por la madre, y el viejo. Si vienes serás pasto entre hermosos resplandores, el poque es flor de las flores, la maravilla mayo, maravilla estera, maravilla y flor de la maravilla. Cante brasi, baile minguilla, por la madre, y el viejo. Cante brasi, baile minguilla, la madre, y el viejo. Cante brasi, baile minguilla, la madre, y el viejo. Viva la gala de la sabana, 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 ¡Viva la gala de la sala! ¡Viva la gala! ¡Viva la gala! ¡Viva la gala! ¡De gracia, de gracia! ¡Viva la gala! ¡Venante esta noche buena! ¡Viva la gala! ¡Libre el mundo de la gala! ¡Viva 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 la gala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!